Cracks, ahora sí es oficial. El Bayern Leverkusen vendrá a nuestro país para jugar un partido amistoso contra el Toluca. El partido fue anunciado y será parte de los festejos de la marca propietaria por sus 100 años en nuestro país. Este amistoso se jugará el próximo 17 de mayo en el Nemesio 10 a las 8 de la noche. Pero no será el único partido, pues el equipo femenil del Bayern también viene a nuestro país, pero para enfrentarse al América Femenil el 14 de julio en el Estadio Azteca. Partidazos de lujo sin duda. Desde que tuvimos la visita de la gente de Bayern entendimos la relevancia y la visión que ha tenido esta empresa en el Estado de México. Es para nosotros un lujo recibir al equipo y poder jugar. Este evento será único e irrepetible, dijo Francisco Zuinaga, presidente del Toluca. Aprovechando la visita, al CEO del club alemán le preguntaron por qué no hay mexicanos en el Leverkusen y así lo explicó. La calidad del futbolista mexicano está clarísima. Se clasifican todos los años a un mundial. Tener pocos en equipos alemanes es porque la liga mexicana también tiene una buena paga. No es fácil convencer al jugador mexicano porque hay que hacerles buenas ofertas económicas, dijo Fernando Carro. ¿Qué les parecen este tipo de partidos? Los leemos. Cracks, si quieren estar muy bien informados de lo mejor de la Liga MX, mexicanos en el extranjero y de la selección, tienen que suscribirse a este canal. Hoy era el día en el que los clubes de expansión deberían presentar sus solicitudes de certificación para buscar el ascenso a la Liga MX. ¿Y qué creen? Que solamente tres clubes la presentaron. Leones Negros, el Atlante y el Atlético Morelia. Esto es un problema porque se requerían mínimo cuatro equipos para entonces sí pensar en volver a abrir las puertas de la primera división. La Liga no ha dicho qué va a pasar, pero de acuerdo a lo que dijeron al principio, no volvería el ascenso. Las razones por las que solamente tres equipos las presentaron es debido a las propias trabas que pone la Liga MX. Empezando por la capacidad de los estadios, pues pedían un mínimo de 20 mil asientos para la certificación, cosa que claramente la mayoría de los clubes no cumplen. Faltará la postura oficial de los directivos de la Liga. Pero, pues las trabas que pone la Liga evitarían que el ascenso vuelva. Cracks, van a ser meses muy largos para el Mundial. Incluso todavía tenemos que pasar por el Apertura 2022 antes de ir rumbo a Qatar. Es por eso que uno de los más pedidos por la afición insiste en que quiere ganarse su boleto al torneo mundialista. Hola Brenda, ¿qué tal? Buen día. Y obviamente que voy a luchar por un lugar con muchísima humildad, con trabajo. Creo que lo tengo que demostrar jornada tras jornada. Creo que los cuatro o cinco arqueros que ha estado llamando el profesor Tata, pues son arqueros de muchísima calidad, de muchísima jerarquía. Y bueno, el simple hecho de poder estar compitiendo por un lugar a mí me llena de mucho orgullo y tengo esa motivación de poder pelear por uno. Obviamente, como te lo comento, con muchísima humildad, con trabajo, con esfuerzo. Y bueno, ya Dios y el trabajo dirá y como te comento, voy a trabajar hasta el máximo para poder estar. ¿Cómo ven cracks? ¿Debería Carlos Acevedo ser uno de los porteros en la lista final para Qatar 2022? Tenemos esa espina de los partidos anteriores que tuvimos contra ellos. Puma es un equipo grande y sabemos que va a salir a darlo todo, dijo Juan Escobar de Cruz Azul. Yo creo que tendría que pedir una disculpa. Primero porque está muy equivocado, porque México no será un rival fácil. Y después creo que es una falta de respeto a un país y a compañeros de profesión, dijo Andrés Fassi sobre las burlas del Dibu. Alfonso Davies fue elegido como el mejor jugador de la CONCACAF en 2021 por encima de Irving Lozano y Christian Pulisic. Mientras que el guatemalteco Kevin Moscoso fue elegido como el mejor portero de la CONCACAF superando a Guillermo Ochoa y Keylor Navas. Por llamar asesinos a los jugadores del Querétaro, la Barra de León fue castigada con un partido y no podrán estar en el Nou Camp en el próximo partido de la Fiera. Y bueno cracks, ya llegamos al final de este video. El Atlético de Madrid, sin Héctor Herrera, por lesión y sigue en duda incluso para el partido del fin de semana y para la vuelta, perdió 1-0 contra el Manchester City. Así que bueno, hay que esperar a ver si el mexicano regresa, si está disponible para el segundo partido y si avanza el Atlético de Madrid a la siguiente ronda para seguir viendo a un mexicano en la Champions. Herrera es el único. Ahora sí cracks, hasta aquí llegamos en este video. Nos despedimos, pero recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Suscríbanse a todos los canales de la familia cracks. Y otra vez, dice Geraint Moreno, que está aquí atrás de la cámara, que vayan y hagan scroll. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!